muy buenos días familia hoy amanecemos a los pies de las torres del paine y con este fantástico amanecer en este sitio porque está bueno para jugar con la pelota con papá y nada y somos la familia y bueno pues así amanecemos hoy vamos a prepararnos mucho frío a noche hacía como menos 8 grados bajo cero está todo congelado pero bueno nosotros gracias a que ya venimos preparados la noche incluso hay veces que tenemos hasta calor y todo vamos a contarles todo desde donde empezamos y donde estamos y qué es lo que vamos a hacer en estos días como bien sabéis entramos por uruguay montevideo hicimos todo esto hasta llegar aquí para cruzar argentina uruguay nos queda pendiente para la vuelta entonces ya hemos recorrido toda la ruta 3 recorriendo todo 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 esto como bien sabéis donde paramos aquí en comodoro donde estuvimos un tiempo aquí por la avería hemos llegado hasta río gallegos y en río gallego cuando cruzamos la frontera nosotros decidimos irnos hacia punta arena en punta arena cogimos una barcaza que cruzamos hacia por venir y de por venir hicimos una carretera de ripio de 90 kilómetros donde encontramos la pingüinera del pingüino rey madre que está por aquí y después volvimos hacia arriba para ir hacia ushuaia en ushuaia tuvimos un buen tiempo como bien sabéis volvimos hacia arriba por la ruta nuevamente pasando por tolwin río grande y aquí hicimos el paso que es donde cruza todo el mundo la barcaza de 30 minutos de punta delgada y desde punta delgada no hemos dirigido hacia puerto natales en puerto natales hemos estado un día como bien sabéis y de puerto natales nos hemos dirigido hacia el parque nacional torres del paine aquí en el parque nacional de torres paine estuvimos aquí dos días pero por la época que es estaba todo cerrado había las carreteras estaban algunas incomunicadas y decidimos no visitar todo el parque una pena porque teníamos mucha ilusión pero las circunstancias no se pudieron entonces ahora mismo estamos por cruzar nuevamente argentina para ir dirección a esperanza que es la única gasolinera que hay para llegar al calafate que es lo que vamos a hacer entonces hay aquí un paso que se llama río don guillermo que ya estuvimos hace dos días justo ahí en la frontera informándonos y de aquí cruzamos argentina otra vez y cogemos la ruta 40 otra vez para llegar al calafate no sé cuántos días tardaremos porque el plan no tenemos plan pero sí sabemos que queremos llegar al calafate pronto por el motivo de que hay muchas nevadas entonces no queremos que nos pillen en la carretera tenemos varios días que podemos llegar porque está haciendo buen tiempo y es lo que tardaremos a llegar al calafate en el calafate haremos la parada tranquila porque queremos estar unos días ahí tranquilos en un buen camping que hay ya conocemos el calafate ya conocemos el perito moreno y ya conocemos toda esa zona entonces nos lo vamos a tomar un poco más de relax y de disfrute porque en las velas anteriores que estuvimos hace unos años fue todo muy rápido y no tuvimos mucho tiempo así que si quieres acompañarnos esta es la manera de llegar desde chile hacia el calafate por otra ruta y otro paso fronterizo creo 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 que es uno de los sitios nuevamente que nos da mucha pena irnos hemos dormido fantásticamente aquí teníamos un vecino como bien dijimos y es uno de los sitios que da pena logan no se quería ir tenemos un buen jardín para jugar logan pero ahora vamos a ir a otro jardín logan así que lamentándolo mucho decimos adiós a las torres del paine y al parque nacional las torres del paine es un paso curioso la verdad porque no es lo más normal hacer estos pasos así en medio de pero claro entender que argentina es muy muy grande y chile es muy muy grande entonces pues las fronteras son un poco así como esta vamos a ponernos por aquí rápidamente vamos al lío aquí 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 yo no me digas que está cerrado bueno pues ha sido muy rápido la verdad al ser una frontera así pequeña y tal ha sido demasiado rápido nos tienen que abrir que ya nos han abierto ahí veis nos están abriendo aquí cruzamos la frontera de chile y vamos dirección argentina nuevamente por el paso don guillermo volvemos volvemos a chile esto solo es un paso porque no hay más carretera para poder seguir haciendo la carretera austral hacer la carretera austral es lo que tiene tenemos que volver a entrar argentina porque no hay carretera entonces lo que tenemos que hacer es bordear todo y volver a entrar a argentina bienvenidos nuevamente a la república de argentina y esta vez por el paso don guillermo nos recibe con un bonito ripio y con calma 126 kilómetros hasta llegar hacia esperanza llegamos nuevamente al asfalto y a la ruta 40 oye pues está bien el pasar por este paso algo distinto qué alegría coger asfalto no sabéis cómo van a descansar mis manos bueno ahora sí 118 kilómetros hacia esperanza bueno llegamos a una de las famosas gasolineras de la ruta 40 que hasta hace poco estaba estaba disponible pero ya no ya no está disponible pero ha quedado como un monumento y voy a bajar a grabarla y hacer una foto porque yo creo que esto merece la pena aquí paramos con estas vistas maravillosas en medio de la ruta 40 y esta es una de las estaciones de servicio que dio mucho abastecimiento a grandes viajeros conocidos y no conocidos del mundo de el viaje moteros de todo aquí podéis ver cómo ha quedado como un monumento y a día de hoy pues lamentándolo mucho ya no está en servicio pero ha quedado aquí como un monumento y todo el mundo pues deja aquí su pegatina sticker de viaje como puede ver hay muchos muchos que algunos serán conocidos y otros serán viajeros conocidos en el futuro fijaros todo eso cómo ha quedado en aquella época es gracioso estaba el infinia diesel a 262 y el super a 172 anda que no ha cambiado eso de belén mira los precios que habían antes y los que están ahora aquí queda una etapa de dónde será esta etapa bueno la ponemos ahí quedó fijar cómo quedó esta estación de servicio abandonada al monumento del viaje que bueno que no grabado aquí hemos llegado esperanza a la gasolinera la y pf y a ver qué dice belén si es en servia esto me tengo que echar yo cómo va esto bueno familia esperanza hemos llegado de aquí al calafate ahora pero mira porque hemos venido aquí a comer porque íbamos a comer ahí en el hotel la esperanza gracias ahora sí familia nos dirigimos hacia el calafate 162 kilómetros aproximadamente dos horas y media seguimos en la ruta 40 acabamos de coger una curva y estamos arriba en la montaña todo nevado y de repente vemos la cordillera del firroy del chaltén y todo nevado aquí arriba aquí hay un mirador no podemos parar porque está logan durmiendo pero no sé si se puede apreciar graba para allá yo es espectacular esto esto sí que no lo conocíamos viene y el lago hay todo el lago que guapo tío todo nevado la ruta 40 es que hace unos días cayó una nevada grandísima y está todo nevado no me esperaba esto me pensaba que era todo recto qué vistas no Bienvenidos al Calafate, control policial, este control ya lo conocemos y es algo estricto, por lo menos la última vez fue así, si está ahí el hombre. Continúe el té y no me moleste caballero, bienvenidos a Calafate familia, segunda vez aquí y ahora sí debemos comunicarles que vinimos aquí hace dos años para ver cómo era esta vida del viajero y conocer lo bonito que es la Patagonia y a día de hoy podemos decir que estamos cumpliendo un sueño entrando con nuestra autocaravana al Calafate. Como le decía Belén no recordaba que tuviera tantas montañas el Calafate pero es que creo que el día que estuvimos aquí nos hizo muy mal tiempo, así lo recuerdo y esta vez queremos disfrutarlo más. Bienvenidos oficialmente familia al Calafate, desde que tenemos la autocaravana aquí en América el primer sitio que llegamos que ya conocemos de Argentina, todo lo demás no conocíamos pero esto si lo conocemos, qué buenos recuerdos, me gusta, me gusta, me gusta, recordar el Calafate. ¿Está abierto el camping? Sí. ¿Sí? Sí. 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 Con los bomberos. Con los bomberos. Sí. Ah, ¿son los dueños del camping? Debe meter la estacionada y creo que deben ir hasta los bomberos. Vale. Porque los manejan ellos. Tú no tienes nada que ver. No, nada. Vale. Jejeje. Jejeje. Pues voy a entrar. Jejeje. Aquí estamos. Esa rama me... no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Es suya la camioneta? ¿Eh? Es suya la camioneta. Es suya la camioneta. Ah, vale. Es que no sé si paso o no. Más que nada por las ramas en el techo. Ahí golpeo la plana ahí. Ahí está. Sí, sí. Leal he dicho. Dile que... Dice que le golpee. Sí. ¿A el lecho? Creo que sí. No sé. Bueno, vamos a ver si nos dejan entrar, ¿no? A ver, os cuento. Antes, aparcar... Bueno, buscar un sitio ya era una odisea, ¿no? Todo el que viaja en este... Papá, yo no sabía que traías este filoso para cocinar. Ajá. Y el otro para cortar árboles. Ajá, claro. Cuando se corta la internet. Claro. Entonces, eso es lo que veníamos a hablar. Perdón. Eso es lo que veníamos a hablar. Antes teníamos que buscar un sitio que, bueno, como ahora, que esté más o menos plano y todo ese rollo, ¿no? Ah, es que yo vi. Ah, vale. Y aparte... Aparte a eso, ahora hay que añadirle que llevamos la antena Stanley y no tenemos que tener nada arriba. Entonces, claro, tenemos que ubicarnos de manera que podamos tener internet también. Así que este es un sitio fantástico. Familia, hoy amanecemos en Calafate con nevadas. Mirad, estamos en este sitio, un camping céntrico. De calafate. Muy natural. Y aquí... ¡Vamos! Que ya hemos llevado la Navidad. ¿Eh? ¡Vamos tanto! ¡Vamos! 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 Y la realidad, invadidos en el salón por un nuevo asistente en reparaciones de juguetes! Tenemos aquí en la casa. Apuntaba que no, pero sí. Familia, hemos dado una tregua al canal. Han pasado unos días porque hemos tenido lluvias y no hemos podido grabar nada y hemos aprovechado para estar aquí parados. En la rutina de la mañana, calentar agua, llenar botellas de agua, gracias a nuestro filtro que nos hace el agua potable. ¿Vale? El día de hoy, os contamos. Parece que va a ser buen tiempo, parece que va a ser sol. Aunque aquí dicen que en un día pueden estar las cuatro estaciones, de momento hay previsión de que va a ser buen tiempo. Y nos dirigimos hacia el Perito Moreno, el Glaciar, el famoso Glaciar. Y como bien venimos contando, no es nada nuevo para nosotros, porque ya lo hemos visitado hace dos años, pero queremos volverlo a visitar y a compartir con vosotros y con los nuevos que estáis en el canal. Terminamos de llenar agua, nos arreglamos, pasamos a comprar unos sándwiches y unas pasturitas para el viaje y nos vamos hacia el Perito Moreno. 9 de la mañana, comienza el día. Bueno familia, estamos en la calle principal del Calafate, está todo el mundo de sábado abriendo los negocios. Bueno, debemos deciros que a día de hoy no está en temporada, pero sigue habiendo un poco de movimiento. Todo esto son asadores, mira aquí a la derecha ya están con el famoso cordero partagónico, que aquí la vez anterior comimos. Claro, hoy es sábado, hoy ya la hora que es, ya se supone que va a haber gente, pero nosotros vamos al Glaciar. Y esta noche pues saldremos a cenar, porque debemos deciros que es una ciudad que se apetece estar. Hay muchos sitios para comer que están muy ricos y merecen mucho la pena venir. Ok, ahora sí, en este momento, tienen que guardar esos tickets, ya si ingresan mañana se les cobra el 50% de lo que se les cobró hoy, ok? Vale. ¿Allí se puede estacionar para colocar las cadenas para no estar en medio? Porque veo que todo el mundo está poniendo las cadenas, yo también no voy a ir de listo. Aunque llevo un neumático de invierno y todo, pero allí podría ponerme al lado de la excavadora? Sí. ¿Mejor, más cómodo? Vale. ¿Alguna estica central? Sí, claro. Por supuesto. Para eso lo llevamos. A ver si lo hago. Lo ponía, quiere y yo igual. Muchísimas gracias. Nada. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Allá vamos a colocar las cadenas, crucemos los dedos. Gracias. Bueno, pues vamos a ser precavidos y vamos a poner las cadenas. Bueno, nos han advertido que hay placas de hielo. Ayer lo contaba en Instagram, que estaba haciendo prácticas para poder ponerlas rápido. Y menos mal que lo hice, porque si no, esto es muy sencillo. Aquí, ahora mismo, porque no tenemos hielo, ni nieve, ni barro. El día que tengamos nieve, hielo y barro, no será tan sencillo colocar estas cadenas. Pero bueno. Bueno, tenemos listas las cadenas y fijaros que vistas hay aquí ya. La familia ahora sí que se ve grande, grande, grande. A pocos minutos de llegar al aparcamiento. En el nuevo capítulo de A Nueva Fabián. Y llegados al glaciar. Perito. Moreno. Acompañados. Familia, lositos hay que venir dos veces, porque si puedes, lo vives de otra manera. Y más con Logan, porque ya es más grande. ¡Que estaba yo! ¡Que estoy en cabeza! ¿Eh? ¿Qué hay ahí? El iceberg. Muy bien. Vamos a ir andando hasta allí para verlo más cerca, ¿no? No veas cómo se siente el fresquito y aquí como si abieras la puerta del congelador, eh. A pocos metros de llegar a la pasarela principal y al mirador, viendo el famoso, grande, el majestuoso, padre Perito Moreno. ... Acercha. ... Gracias por ver el video. 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 Vamos a intentar saber a qué sabe el mejor agua del mundo. ¿Qué hielo es? Estoy probando el agua. ¿Qué pasa? ¿Qué hielo? ¿Qué hielo es? ¿Qué hielo es? Mi familia lucha por tus sueños. Y yo y mi familia lo estamos consiguiendo.